no no es de todo mal que haya gente que influya pero lo pero lo que por la manera en que se está percibiendo es que se ve que las estructuras partidarias están muy débiles incluida la de morena en todas y la formación política está débil y entonces son más susceptibles de ser aconsejados por estos consejeros universales